en el tema del camarín también, que ya es un referente. Con el poco tiempo que lleva en la Católica, ¿cómo ves la función que ha hecho Agüet en la UC? No, fuera de la cancha no lo sé. Pero sí adentro de la cancha, siento que sobre todo en los últimos partidos he encontrado una posición que le ha dado mucho fruto al equipo, un poco más centralizado, más que como un mixto, digamos. Siento que ahí el equipo se ha visto mejor y ha coincidido también con que han obtenido buenos resultados. Siento que tanto el Chapa el otro día como Lobos han ayudado mucho a que ese medio campo funcione bien también. No es fácil, imagino, estar cambiando de compañero partido a partido. Porque también la prensa le critica a Beñat San José el tema de la rotación. Y particularmente en el medio campo, Luciano Agüet ha sido uno de los que ha estado de manera permanente, pero también ingresa Carlos Lobos, que en los últimos dos partidos se ha ganado la titularidad. También José Pedro fue en salida. ¿Cómo es para un mediocampista tener que adaptarse partido a partido también, no a tu función, sino que también a tus compañeros? Sí, yo he escuchado mucho acerca de eso. Y en los programas de radio normalmente, que realmente escucho en el auto, se hace mucha referencia a que sí es cierto que el equipo tiene que conocerse de memoria, ese es un camino. Por ejemplo, tener un plantel extenso y morir con tus 11 jugadores o 13 jugadores o 15 jugadores, que son más o menos... Eso tiene ciertos problemas también. La UD-11, que lo está haciendo bien, tiene su 11 definitivo. Bueno, yo me refiero a un plantel corto o extenso en cantidad de jugadores. El hecho de ocupar 13 o 15 jugadores en un plantel de 30 jugadores, tiene cosas negativas también. Porque tenés que tener a 15 jugadores que no juegan. Y eso no es fácil. Otro camino, que me parece, viéndolo un poco de afuera, que es el que ha optado el entrenador, de tener un plantel un poco más corto, pero dándole la responsabilidad a todos los jugadores que pueden estar en cualquier minuto. Entonces los obliga a estar metidos, a entrenarse bien, porque la oportunidad está mucho más cerca de jugar. Y creo que ese es el camino que ha elegido el entrenador y hasta el momento le ha resultado. Yo creo que si bien hay cambios, pero hay una base que para mí es más o menos clara, como una columna que no varía mucho.